Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y el día de hoy les traigo otra canción para este canal Y de Emperatiles Y es Singai Y está adaptada por Con Hefley Tengo las 3 coronas Y mi mejor nota es de 2008 Así que comencemos Vemos que la canción es un poco más rápida Pero el video pasado que era de Pino Era el sol mayor Y vemos que esta es un poco Esta canción Es un poco más Más rápida Y podemos ver que es un poco más larga Ya que no hemos llegado a nuestra primera estrella Lo cual Me preocupa ya que deberíamos de tener nuestra primera estrella Llegamos a nuestra primera estrella con 300 puntos Lo cual Me haría creer que Pues según matemáticas Y creo que todo esto es claro Que esto que 3 por 3 es 9 No es cierto Así que Así que Si multiplicamos O sumamos esto Pues daría 9 puntos Para llegar a nuestras 3 estrellas Vamos a ver Porque usted sabe Que peor útil es A veces equivocar Esas cosas Hiciendo así Hiciendo así Hiciendo así Nos diría que Que para llegar a nuestras 2 estrellas Nuestras 2 coronas Necesitaríamos 18.000 puntos Para llegar Pero Yo tengo las 3 estrellas Ok Acabamos con casi 600 puntos Lo cual Me parece algo extraño Ya que Pues no sé por qué Puso la primera estrella Atrás Porque Según eso Pues según estadísticas Debería ser al contrario Pero Ok Ya No importa Lo importante es que Estamos jugando Y Como vemos Las puertas Vamos bien Vamos alrededor de 900 puntos Lo cual es bastante Vemos que Hicimos una parte muy fácil Después Pues En el juego En los primeros niveles Eran muy fáciles Después Nos tocó una parte Donde estaban todas Había unas canciones Muy maluquitas Entonces Eran bastante difíciles Pero Volvemos aquí Que ya vamos a canciones Un poco más Sencillas De realizar Vemos que Las últimas dos canciones Esta Y la anterior De Minus Fueron fáciles Pero vemos que Antes de eso Estaba un momento Y sonata Que una de las canciones Más difíciles Que hay aquí Entre otras canciones Llevamos a nuestros 1200 puntos Lo cual nos dice Que nos acercamos A nuestras dos coronas Más. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una escala normal que tiene 7 tonos, la escala. Pero vemos que toda la nota de la escala cronomática, vemos que tiene 12 notas y esto más adelante se les añadió estas notas a las escalas. Pero anteriormente son grandes 5 notas como podemos hacer. Fallé, lastimosamente fallé. Voy a revivir grandes porque si hay esta oportunidad siempre hay que utilizarla. Bueno, yo creo que hasta aquí ya me llegaba la canción. Lo hicimos bastante, 2633 puntos, 5 calzotas, 3 diamantes lo cual es bastante. 5 diamantes porque recuerden la última vez que con ustedes compre los últimos dos movimientos de Mongrí Sonata. Así que, pero no los voy a utilizar hasta que llegue el momento. Y los voy a dejar completamente bien en este video con ustedes. Así que suscríbanse al canal para que puedan ver esos movimientos que tienen útiles. Y hasta la próxima.